Nosotros, el hincha y todo lo que esperamos es que la selección siempre gane, al margen de quién la dirija, de quiénes sean los jugadores, nosotros queremos que la selección gane. Es muy difícil, mira lo que ha hecho Ecuador con Argentina, entonces no estamos bien, no estamos bien y eso nos duele. Y con Julio, que para mí Julio nos está dividiendo a todos, Julio la verdad nos está dividiendo a todos. Cada partido que pasa echa la culpa a sus jugadores, cosa que nunca la vi en un director técnico que manda al frente a sus jugadores. Y la verdad que eso molesta, nos molesta a todos. Pareciera que Julio es el único bolivianazo que hay, todos somos bolivianos acá, todos le queremos que vaya bien a la selección, pero no le puede ir bien a la selección si no hay un trabajo. Y él es el cabeza, lo único que yo escucho de él es a la defensiva, que son antipatriotas, que el que no está haciéndole la venia a él no es boliviano, no está con la selección y eso no es así. La selección perdió jerarquía al cortar relaciones con esos dos grandes jugadores que tenemos y que se sintió la ausencia. Entonces no podemos estar tapando al sol o estar haciéndole la venia a Julio cuando las cosas están yendo mal y él es muy responsable de ello. Ya tiene un récord, nunca nos había ganado Uruguay, ese récord ya lo tiene él que hizo perder a la selección con Uruguay.